Hola, soy Marisol San Juan y bienvenidos a Diena Thule. Hoy haremos pollo al curry. Utilizaré este curry amarillo. Es un curry muy especiado. Si no sois muy amantes del curry, no os recomiendo que lo compréis porque viene en mucha cantidad y si no lo usáis, no vale la pena. También vamos a usar leche de coco. Tengo esta que es pequeñita para una ración. Perfecto. 150 gramos de pechuga de pollo, totalmente desgrasado. Vamos a usar cúrcuma o si no tenéis este tipo de curry, podéis también usar curry en polvo. El aceite de oliva utilizaré también aceite de coco, porque lo tengo. Si no, aceite de oliva de toda la vida. 150 gramos de brócoli, un diente de ajo y 60 gramos de salsa de tomate. Tengo esta que es natural, que he hecho en conserva. Al final del vídeo os pondré la receta para hacerla. Me ha quedado buenísima. Ya lleva un par de meses que la tengo y durará más tiempo. Y una cucharada de harina. Bueno, he lavado y cortado el brócoli. Al final usaré 100 gramos, porque veo que es bastante. Vamos a comenzar por hacer el condimento. He pelado el ajo. Lo voy a trocear. Pondré como estas cucharadas de postre, así. De cúrcuma. La cúrcuma no es picante, tiene sabor, pero no es picante. Y pondré una cucharada del curry amarillo. Recuerda que también lo he puesto aquí con el ajo. Lo vamos a machacar para integrar a la pasta. Ya tengo aquí machacado todo. Aquí mismo voy a añadir la leche de coco. Como veis, por lo general, siempre arriba se queda la parte más sólida de la leche. Y luego queda como más la parte líquida. Entonces lo vamos mezclando todo. Vamos añadiendo todo. En una sartén pongo media cucharada de aceite de coco. O puede ser media cucharada de aceite de oliva. Ahora que prácticamente el aceite ya lo tengo caliente. Rebozaré el pollo con la harina. Ahora que ya está dorada un lado del pollo. Echamos una pizquita así de sal. La salsa de tomate. Veis que esta tiene más verduritas. Bueno, esta salsa quedó increíble. Ya os digo, dejaré al final de este video. Como he hecho esta conserva. Y os va a encantar. Son 60 gramos. ¿Sí? Esta salsa ya está sofrita. Entonces no necesitan más opción. Vamos a añadir ya los trocitos de brócoli. Y vamos a añadir el curro. Y aquí según gustos. Vais añadiendo un poquito de pimienta negra. A mí porque me gusta mucho siempre lo hago. Y luego al final probáis un poco y si tenéis necesidad rectificáis el punto de sal. Ahora bajamos la intensidad un poco del fuego y dejamos que se haga cuando el brócoli esté en su punto que serán unos 3 minutos. Ya tenemos la preparación hecha. Bueno, ya tenemos nuestro pollo al curry. Vamos a servirlo. Ha quedado increíble. Bueno, aquí ya tenemos nuestro pollo al curry. Lo vamos a decorar. Vamos a decorarlo con un poquito de semillas así de sésamo para que quede más bonito. Y bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo nos podéis dejar un like. Cualquier duda, aquí abajo en la caja de comentarios, visitar nuestro blog www.dienatule.com y seguirnos en Instagram. Gracias.